Voy Cargando en mi vida Voy cruzando esos mares sin luz Soy inconforme y rebelde a todo lo que da el destino Y se me forma en el alma este negro que es satino Voy buscando una huella de amor Persiguiendo un perfume de flor Era mujer y mintió igual que todas las mujeres Qué amargura Señor me dejó Era mujer y mintió Igual que todas las mujeres Qué amargura Señor me dejó